El imputado de haber agredido físicamente a la nombrada Santa Arias y que el Tribunal de Atención Permanente le impuso media de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva, la que fue variada por el Juzgado de Instrucción por Libertad y tras el pago de una garantía económica de 40.000 pesos, recibió de la Fiscalía todas sus pertenencias. De acuerdo a su abogado, Jorge de los Santos, a Villalona se le entregó su jipeta, prendas y 29.000 pesos que se le ocupó en su poder. El Ministerio Público en la persecución contra Alexis Villalona practicó allanamientos entre los que se encuentra uno ejecutado en una finca agrícola de un primo en la sección El Recodo, de donde las autoridades se llevaron un costoso sistema de vigilancia con sus respectivas cámaras. Se desconoce si estos equipos han sido devueltos a su propietario, quien venía demandando la entrega de los mismos.